Y en Marinilla están celebrando la llegada de la Televisión Digital Terrestre, TDT. Por eso nuestro evento recomendado para hoy es el lanzamiento de este proyecto en este municipio del Oriente Antioqueño con la presentación de Johnny Rivera. No se le olvide, hoy viernes 21 de julio la cita es en el Parque Principal de Marinilla a partir de las 5 de la tarde. Pero yo no les creía.